Hola chicos como andan? Hoy les vengo a traer un trucazo de como sacar conjuntos modeados del mode director Que algunos de ustedes me estuvieron preguntando como es que yo tengo estos conjuntos con los joggers blancos Los joggers azules, los rosas, los rosas se pueden conseguir pero los azules y los blancos son los joggers exclusivos En este video les vengo a traer como conseguir estos joggers o los conjuntos que ustedes quieran Bueno lo que vamos a necesitar es ir a una tienda de ropa, conjuntos y nos seleccionamos este conjunto sin esfuerzos Bueno una vez que tenemos el conjunto puesto nos vamos a estilo, accesorios, nos sacamos los lentes y nos tenemos que dar máscaras Y vamos a tener que seleccionar esta máscara, la de caballo, a ver si la encuentro Esta, caballo cobrizo que se consigue en la tienda de máscaras de animales Una vez que seleccionamos esta máscara, fácil, nos tenemos que ir al contrarreloj Que en mi caso va a estar en el taller de arena Este truco funciona en cualquier momento, o sea, no se puede parchear este truco Lo pueden hacer en el momento que ustedes quieran Esto nunca lo van a parchear y lo mejor es que no se pierdan los conjuntos en el personaje que vos saques los conjuntos Por ejemplo mi personaje principal, el hombre, no se va a par de ningún conjunto, por eso se truco Eso es lo mejor Y los conjuntos que vamos a sacar van a estar todos modeados y van a ser repiolas Ahora van a ver Bueno, una vez que ya estemos acá, nos bajamos el auto Fácil Flechita para abajo y modo historia Una vez que estemos en el modo historia les voy a enseñar lo que tienen que hacer Muy bien chicos, una vez que estemos acá en el modo historia Si ustedes aparecen en auto, bájense En mi caso yo aparecí en la calle Lo que tenemos que hacer es pantallo táctil y modo director ¿Si? Este truco es 100% real y re fácil, se los recomiendo Muy bien, una vez que estemos acá, nos tendremos que ir a actores, animales Y seleccionamos un ave, el que ustedes quieran Yo tengo marcado el cormoran, que es el que yo uso Una vez que lo marcamos, salimos, personajes online Y marcamos el personaje que vamos a usar para sacar el conjunto En mi caso, el caballo Digo, el conjunto este Nos vamos a actores marcados Y vamos a tener ahí el caballo Y el cormoran Lo que tenemos que hacer ahora es Mantener la palanquita para arriba, para abajo Y ver que las aves no se están duplicando En mi caso, si se están duplicando Si se están duplicando sus aves Tienen que quitar los dos Los quitamos con triángulo y triángulo Muy bien, vamos a actores de vuelta Personajes online Y lo marcamos Muy bien Ahora volvemos a animales Y marcamos el ave En mi caso, ya saben, el cormoran Lo marcamos de vuelta Y van a ver ahora De que no se va a estar duplicando Ahora se van a quedar ahí los tres Bueno, o este solo Esos dos Quiero decir Como ven, no se están duplicando más Muy bien Cuando no se estén duplicando Fácil Círculo Salir a modo historia Si Este truco yo les recomiendo que Cuando lo hagan Marquen varios conjuntos Porque luego les voy a tener un truco de cómo sacar los conjuntos Que marcamos Muy bien Una vez que estamos acá Start Headline Headline Jugar Headline Y sesión por invitación Muy bien Una vez que estamos en la sesión Les voy a decir lo que tenemos que hacer Muy bien chicos Una vez que estemos acá en el Headline Vamos a aparecer con nuestro conjunto De la máscara de caballo Y lo que tendremos que hacer es Subirnos a nuestro auto Y nos vamos para el contrarreloj No lo tenemos que iniciar ¿Si? Ahora no es lo que tenemos que hacer Antes de iniciarlo Lo que tenemos que hacer Es Pantallas táctil Estilo Paracaídas Y nos ponemos el Paracaídas Yo me voy a poner el Paracaídas de Israel Porque es el mejor Yo se los recomiendo Si no la tienen Tienen que ir al Amunition Al Paracaídas Y ahí se compra el de Israel Muy bien Una vez que estamos acá Nos bajamos Pantallas táctil Estilo Paracaídas Y En mi caso Yo no la tengo Así que Ahora lo voy a comprar Y ya vuelvo Muy bien chicos Una vez que ya nos habremos Comprado O puesto la mochila Acá Nos ponemos No Y si Nos ponemos la de Israel Ahora lo que tenemos que hacer Es subirnos A nuestro automoto Y Ahora si Vamos a tener que Iniciar El contrarreloj Lo iniciamos Avanzamos un poquito Flechita por abajo Y Entramos Al modo historia Y ahora van a ver Lo que tenemos que hacer Chicos Muy bien Una vez que ya estamos Acá En el modo historia Igualmente Fácil Lo que tenemos que hacer Es lo mismo Pantalla táctil Modo director Y ahora Cuando hallamos el modo director Nos tendremos que ir De vuelta Donde dice Actores marcados Y palanca para arriba Y van a ver Como se van a estar duplicando Las aves Ahora van a ver Ahí están Ahí se están duplicando las aves Muy bien Cuando están acá Tienen que esperar unos 40 minutos 35 Alrededormente Para que Eh Ya de hacer tanto esto De palanca para arriba Van a ver De que Eh El personaje se les va a pasar A la jaula Si Y una vez que se les pasa la jaula Ahí en el camarino No va a haber nadie Va a estar ahí el personaje Una vez que pase eso Van a ver lo que tenemos que hacer Bueno Muy bien chicos Una vez que les aparezca así Como están viendo ahora Ahí está el personaje Junto con las aves Encerrado en la En la jaula Ahí En Y no está más En el coso Vieron Ven Ahí ya no está Muy bien Cuando desaparece así Eh Yo les recomiendo que se queden unos 3 minutos más 5 Para Que salga bien el truco Para que Justo cuando Vayan a buscar el conjunto No se les Se les salga el personaje de la jaula Muy bien Una vez que están así Lo que tienen que hacer es Se tienen que posicionar en el ave Tocan triángulo Para quitar Y ahora fácil Círculo Actores Playeros Y empiezan con un cuadrado 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 Y hacen así bien Cuadrado Hacen unas cuantas veces Y X Y así todo el tiempo Hasta que se les congele la máscara Con los conjuntos Como van a ver ahora A ver Como van a ver En 3, 2, 1 Muy bien chicos Una vez que tengan así Los conjuntos Miren Voy cambiando Y se me congeló la máscara Como están dando ahora Muy bien Una vez que ya están así Los conjuntos Les voy a dividir Que para congelar la máscara Tenemos que estar Entre 15 y 20 minutos O sin esto Cuando sacamos Cuando desmarcamos el águila Nos volvemos a actores marcados Que decir Que decir Una vez que la desmarcamos Vamos a Actores Playeros Y paseantes Cuatro veces Los salimos Actores marcados Y así todo el tiempo Tienen que hacer Hasta Que vean Que Se les bogea la máscara Si Una vez que se les bogea La máscara Haciendo esto Entre 14 Entre 15 y 20 minutos Ya es momento De elegir Los conjuntos Si Ahora es que no pueden agarrar Los conjuntos Que ustedes quieran Pero Lo que les advierto también Es que no pueden Agarrar Los conjuntos Que tengan A ver si Ven por ejemplo La mochila No la pueden agarrar Eso si quieren Esta blanca Tampoco la pueden agarrar Si quieren Después les hago un video De como conseguir Esta mochila blanca Exclusiva Que yo ya la tengo Y como conseguir Las mochilas de colores Si quieren que haga eso Dejenme acá en los comentarios Si yo Con gusto lo hago Muy bien Bueno Una vez que estamos acá Con la máscara congelada Ahora podemos agarrar Los joggers Como se llaman estos Osea Los joggers normales Si Estos joggers Estos tipos de joggers Con esos bolsillos A la derecha No los pueden agarrar Hay un montón De esos tipos de joggers Pero esos No los pueden agarrar Si Pueden agarrar cualquier otro conjunto Menos esos Si Y les recomiendo Que se agarren Un montón de conjuntos Para Para guardar Los conjuntos Tienen que tocar Triángulo Para marcarlos En PS4 En Xbox No se como se marca Con Alla abajo a la derecha Aparece Le dan a la tecla Con la que se marca Y ya da Les recomiendo que se marquen Un montón de conjuntos En los máximos Que les dejen Porque Después de este video Voy a subir otro video De como sacar Los conjuntos marcados Si Es muy fácil Así que aprovechen este truco Chicos Muy bien Ahora voy a hacer un corte Para buscar El conjunto Que yo estoy buscando Si Así que Ahora volvemos de vuelta Muy bien chicos Una vez que ya Marcaron Todos los conjuntos Que se quieren llevar Yo acá estoy mirando A ver si hay uno que me gusta más Y como no Bueno No pasa nada Círculo Círculo Vamos a actores marcados Borramos El hit online Para acá Y ahora Acá están los conjuntos Que nosotros nos queremos llevar Entonces Yo marqué nada más estos Porque este me lo voy a llevar después Y este me lo voy a llevar ahora Muy bien Una vez que ya tengan Todos los conjuntos marcados Que se van a llevar Seleccionan El que se quieren llevar ahora Lo seleccionamos Ahí ven como Se lo lleva Como se va Quiero decir Y una vez que aparezcamos Eh En la calle Del modo director Que para saber Si estamos en modo director Arrega a la izquierda Les va a aparecer Esto Ahí está Arrega a la izquierda Les aparece Modo director Si Una vez que estamos acá Flechita Para abajo Y modo historia Entramos en modo historia Y ahora van a ver Que una vez que entramos Al modo historia Como ustedes van a creer Si Vamos a estar con el conjunto Ya amadeado Con el que nosotros Nos vamos a llevar Una vez que estamos acá Flechita para arriba Y tenemos que guardar Rápidamente Usamos el guardado rápido Tocamos ahí Y Tocamos acá El último que tengamos Que sería este mío Delibro Tocamos X Y X Una vez que lo guardamos Lo próximo que tenemos que hacer Es lo mismo de antes Pantalla táctil Y Modo director Entramos Al modo director De nuevo Si Una vez que entramos Al modo director Tenemos que entrar A actores marcados Y van a ver Que La máscara Se transformó En la máscara De galletita Si La máscara galletita Es la máscara navidad Que se usa Para sacar conjuntos De modo director A acto online La máscara navidad Se puede usar cualquier máscara Muy bien Una vez que estamos acá Tocamos X En el conjunto Que nos tenemos que llevar O que nos queremos llevar Y Ya lo de acá Ya Esto Ya es fácil Ya terminamos el truco Lo único que nos falta es Entonces que estamos acá Flechita para abajo Y modo director De vuelta Si Una vez que entramos Al modo historia De vuelta Vamos a Mover un poquito Start Head online Y Juegar head online Sesión por invitación Entramos a la sesión por invitación Y ahora van a ver Lo que pasa Muy bien chicos Una vez que bajamos A la sesión Vamos a ver Que vamos a estar con nuestro conjunto Del modo director Si Yo acá Hice un corte Y van a aparecer cerca Del contrarreloj Si Una vez que aparecen cerca Del contrarreloj Eh Agarran su auto Y se dirigen A una tienda de ropa Si O una monation Aquí está la esquina Van Entramos Flechita derecha En conjuntos Cuadrado Y guardamos estos conjuntos Si Lo guardamos Y una vez que lo guardamos Ya está Lo único que tenemos que hacer es Estilo Nos cambiamos A otro estilo Y nos ponemos el mismo Y va a aparecer abajo A la derecha La bolita naranja Una vez que aparece El juego ya se guardo Y nuestro conjunto Igual Ya se guardo Así que Espero que les haya gustado el video Que dejen muchos likes Y que comenten Si quieren que haga un video De como conseguir Eh Conjuntos Del modo creador Sin perder nada Como este O como conseguir Shoggers Eh Exclusivos Como este Y con chaleco VIP Como estos Estos Y si quieren que haga un video De como conseguir También mochila Esta mochila Blanca exclusiva Abierta O cerrada Y si quieren que siga haciendo mas videos de este tipo De consiguiendo plata Como los edificios O videos de conjuntos Así que espero que les haya gustado Y que comenten lo que quieran Este Fue el ultimo video de hoy Bueno Mañana nos vamos a ver chicos En el proximo directo Espero que les haya gustado Y eso Hasta mañana Chao